Las estaciones del año Primavera, primavera, hace muy buen tiempo Los meses del año 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de... Las palabras mágicas Las palabras mágicas son Gracias, thank you Please, por favor De nada, you're welcome Las formas El rombo es un diamante, el culo es un helado, el oro es un huevo, el oro es un huevo Las emociones Contento o enojado, triste o asustado, cansado o frustrado, como te sientes hoy Los cubiertos La servilleta pronto vino, la servilleta pronto vino, la servilleta pronto vino y los cubrió Cuaderno de colorear Pinta tu mundo con alegría Pinta tu vida con el amor La servilleta pronto vino, la servilleta pronto vino, la serville, la servilleta